Muy buenas a todos y bienvenidos a UDL, tu podcast sobre carreras profesionales en el sector financiero. Mi nombre es Edu Riera, tengo tres años de experiencia más de inversión y actualmente soy analista de Equities en un fondo de inversión en Londres. Muy buenas, yo soy Alex Acuña, estudiante de Ingeniería Industrial y analista en un hedge fund basado en Amsterdam. Y yo soy Jorge Robles, tengo cuatro años de experiencia en Banca de Inversión y actualmente me dedico a gestionar mi patrimonio y el de familiares y amigos. El objetivo de este proyecto es explicar a todo al que le ha interesado en empezar una carrera en el mundo financiero los puntos claves para entender el sector y superar con éxito las entrevistas. Yo soy Alex y estoy aquí con Edu y bueno, como ya se adelantamos en el anterior capítulo, hoy tenemos a nuestro primer invitado, Alexander. Ya vamos a entrar en materia directamente, así que bueno, voy a dar paso a Edu y ya nos metemos de lleno en el primer episodio. ¿Qué tal Alex? Pues sí, después de haber hecho el primer así un poco introductorio y contando un poco las ideas que teníamos para este podcast, pues ya vamos a empezar con el primer episodio con un poco de chicha y con contenido. No sé si os acordáis que el primer capítulo habíamos hecho con una pequeña clasificación de las salidas personales que hay dentro del mundo financiero. ¿Os acordáis que habíamos hecho una parte más financiera, de bancos de inversión, de asset managers, de private equity, luego una parte de consultoría y una parte más del mundo de la empresa? Y bueno, pues para el primer episodio habíamos pensado en traernos a alguien que tuviera experiencia en el mundo de la gestión de activos. Y como dice Alex, este es pues Alexander de Lormó. Alexander es un, bueno, como sabéis, yo estoy haciendo un máster en la London Business School y Alexander está aquí conmigo. Él hace un programa distinto, él hace el MBA. Él es estudiante de segundo año y nada, pues encantado de tenerlo aquí porque bueno, ya veréis que la experiencia es muy relevante para todo lo que queremos contar. ¿Qué tal Alex? ¿Alexander? Pues buenas tardes chicos, un placer estar aquí con vosotros y nada, ansioso por empezar, cuando queráis. Pues habíamos pensado que empezar una primera parte para poner un poco en contexto a la gente, pues hablar un poco sobre tu carrera. Simplemente, bueno, contar a la gente que Alexander hizo sus prácticas, bueno, sabéis que el MBA son dos años normalmente y que es una salida típica, pues hacer unas prácticas de verano entre los dos cursos para ver un poco a qué te quieres dedicar y probar un poco distintas cosas. Alexander hizo sus prácticas en Cobas, Asset Management. Ya os habíamos avisado en el primer episodio que era alguien que trabajaba en una gestora muy, muy famosa en España y pues eso, es Cobas Asset Management. Luego hablaremos un poco más de ella, pero simplemente por daros un contexto de quién tenemos hoy en el podcast. Bueno, entonces Alex, vamos a empezar, si te parece, contando un poco lo que has hecho en tu vida hasta ahora, empezando un poco por la carrera. Me corrige si me equivoco, pero estudiaste ADE y Derecho en Navarra, si no me equivoco, y creo que hiciste algo también de políticas. Sí, bueno, pues hice la carrera de ADE con Derecho en el programa bilingüe, porque ahí tienen distinción entre ambas, y luego pues había un título propio que era una especie de diploma en estudios políticos, que, bueno, pues lo hice más por ganas de aprender que por la utilidad que fuera tener eso luego en el mercado laboral. Y justo una de las cosas que hablábamos en el primer episodio era la importancia de ir a una universidad con career services buenos, o sea, con departamentos que trajeran apresentaciones a empresas, a la universidad, que hubiera buenas ferias de empleo. Entonces, seguramente Navarra sea uno de estos sitios, ¿no?, donde sí que es bueno en este tipo de cosas. Sí, la verdad es que sí, o sea, no sé ahora, ya me licencié hace años, no sé cómo seguir ahora, pero vamos, cuando estaba yo en Derecho era brutal, era una universidad muy potente en la que tú mandabas tu CV a lo que es carreras profesionales, y ellos te lo movían, y vamos, tenías entrevistas por todos los lados. En ADE era algo más flojita, pero sí, también podemos decir que es una universidad de las top tier en cuanto a consultoría y banca de inversión en España, por lo menos. Sí, y cuando estabas, bueno, pues sí, hiciste un grado de, bueno, de aquí ya todavía no eran licenciaturas, ¿no?, de seis años, hiciste un intercambio en China, ¿no? Hice dos porque el programa bilingüe, pues tienes como la obligación de hacer dos intercambios, y entonces hice el primero en Hong Kong, en HKUST, que tiene también muy buena business school allí para los MBAs y tal, y el segundo, pues bueno, como el primero, pues me quedé prendado de Asia, pues dije, oye, pues voy a una universidad y a ver si aprendo algo de chino, y estuve entre Pekín y Taiwán, y, pues Pekín por fechas me venía mal, porque luego me tenía que ir a Madrid al IES, y entonces, pues me fui a Taiwán, que bueno, que aprendí un nivel decente de chino para los meses que estuve, pero también, pues más una experiencia vital que lo que te fuera a dar profesionalmente. Sí, y sobre el tema, el tema interesante de, has tocado un tema interesante que es el de los idiomas. Nosotros comentábamos en el primer episodio que para cualquier carrera en el mundo financiero de la empresa, inglés es algo absolutamente fundamental, y además no es chapurrear inglés, sino es controlarlo bien, expresarte y ser profesionalmente válido, vamos, también en inglés. ¿Qué opinión te merece a ti otros idiomas? Como por ejemplo tú en tu caso, que aprendiste un poco de chino. Pues como bien dices, el inglés, vamos, totalmente necesario, y a día de hoy, pues el que no hable inglés a un nivel muy, muy avanzado, pues está fuera de juego, ¿no? Y luego otros idiomas, pues desde luego que siempre son bienvenidos. Yo lo que diría es que si una vez has empezado un idioma, tendieses a perfeccionarlo más que coger otros idiomas. Por ejemplo, yo en la ESO, pues me pegué cuatro años de francés y hablaba decentemente bien para el nivel de la ESO y luego lo dejé. Y pues probablemente tenía más sentido haberme hecho uno de los dos Erasmus en un país francoparlante y recuperar el francés y tener por lo menos un nivel medio, porque al final tienes dos idiomas a un nivel básico que en realidad pues no te aportan nada a la hora de trabajar. Justo. Esa es la batalla que tengo yo con todo el mundo, que encima parece que está súper mal visto decir, no, a ver, lo importante es hablar inglés y el resto, pues bueno, no, tampoco es tan relevante y es como lo veo yo y es exactamente lo que te dices, ¿no? Porque al final si andas dando palos a muchos idiomas, y pues chino, francés, etc., pues al final es que tampoco te sirve mucho porque tienes, como se dice en inglés, full professional proficiency en el idioma, o vamos, no te sirve de mucho. No, pues es interesante lo del chino y bueno, y después, porque estamos aquí repasando un poco tu currículum, vemos que cuando te graduaste de la universidad, estuviste primero en una consultora, luego entraste en la UBA, cuéntanos un poco esos primeros años, si más o menos lo tenías claro, si fuiste un poco probando cosas, ¿cómo fue la cosa? Sí, pues la verdad es que yo lo tenía bastante claro, vamos, yo desde la carrera siempre me habían gustado las finanzas y tal, y estaba en los concursos de bolsa de la universidad y me iba bastante bien, quedé un año segundo, otro año quinto, tal, pero yo lo veía como muy centralizado en Madrid y Londres, entonces yo decía, va, pues yo prefiero algo más dedicado a la empresa que en un futuro pues yo me pueda volver a mi casa, porque al final yo soy de San Sebastián y yo quería volver a casa. Y entonces pues decidí tirar por consultoría y estuve un año en MS y la verdad es que, pues mira, pues la consultoría no era lo mía, no me gustó, y eso que yo tuve bastante suerte en el que tenía un proyecto de unas horas aceptables, medianamente interesante, etc., pero no me gustó, entonces pues dije, oye, pues para estar 8 o 10 horas al día en algo que no me gusta, pues apuesto por lo que me gusta y si no se puede volver a casa, pues no se vuelve a casa. Y ahí es donde pegué ya el salto a lo que es Asset Management en concreto. Exacto, y ahí empezaste en BVA haciendo Fix Income, Money Markets y a la vez que hacías un máster en el IEB, ¿cómo fue un poco todo eso? Sí, pues esto era el primer programa de Asset Management que sacaba el BVA y entonces esto incluía, pues un año de prácticas con el máster del IEB y bueno, pues hice el proceso de selección tal y pues nos cogieron a mí y a un compañero, de hecho, de la universidad que todavía sigue por allí, pero en otro departamento y bueno, pues me colocaron, si te digo la verdad, yo pedí renta variable y me colocaron en renta fija pues es por donde necesitaban gente en aquel entonces y nada, entonces estaba en renta fija más concretamente en el mundo de los rates, de los tipos de interés y haciendo pues tanto renta fija global como Money Markets que bueno, para la gente que no lo sepa, básicamente es una distinción entre bonos de hasta dos años y a partir de dos años, entonces yo estaba ahí pues en realidad en los dos equipos Exacto, y bueno, aprovechamos para comentar a la gente que probablemente esto es de interés para mucha de la gente que nos escucha y es el tema del programa que tiene el IEB con BBVA porque lo curioso de esto es que yo también hice ese mismo programa luego yo nunca estuve, no estuve tanto tiempo con Alex en BBVA pero yo hice un programa similar Esto como funciona, y seguramente lo hagan este año también o sea que mirároslo si os interesa es que BBVA saca unas becas que por lo menos en mi año que fue hace como tres o cuatro son me parece que diez, diez becas en total no, miento, once becas una como un poco especial y luego otras diez y por ejemplo la beca especial incluye que te pagan el máster de gestión de carteras en el IEB durante los viernes y los sábados y te ofrecen pues una beca en la parte de gestión de activos de BBVA BBVA Asset Management su programa que está muy bien porque te permite eso estudiar mientras trabajas como dice Alexander pues te colocan en un equipo en función de las sociedades pues puedes tener más o menos suerte pues te puede tocar un equipo un poco más de middle office o back office pero en general tienes opciones de irte a front office a la parte de gestión y de análisis entonces bueno yo creo que para toda la gente que te interesa pues es un programa interesante y un buen comienzo y luego bueno eso es lo que os comentaba hay una beca donde te lo financian el 100% del máster y que luego te ofrecen una plaza fija cuando se te acabe el año de beca y luego creo que hay otras diez plazos donde solo te financian la mitad del máster y no tienes asegurado que darte o bueno cada año cambian un poco los términos entiendo pero vamos es un poco ese concepto entonces Alex yo no sé si quieres tocar un poco el tema del periodo de Alexander en BBVA un poco como en el día a día como es eso de trabajar en un fondo de renta fija si exacto porque ya es un poco pues como el core de su experiencia creo que estuviste cuatro años o algo más de cuatro años en BBVA entonces si nos podrías contar un poco pues como era el día a día en el trabajo que era lo mejor y lo peor pues de ese puesto en concreto porque claro no estamos usando un puesto ya de analista sino que llegaste a ser portfolio manager de renta fija así que si nos puedes contar un poco pues toda la experiencia también un poco las skills que eran necesarias si pues bueno pues al principio estuve dos años de analista puro o sea es decir que no tenía ningún fondo bajo mi responsabilidad por decirlo así y entonces lo que era allí el día a día pues era sobre todo aprender lo que hacían los portfolio managers o sea siempre es cierto que desde el primer minuto el enfoque que se le daba a mi función por decirlo así fue que en el futuro este tío pueda gestionar entonces pues sería aprender desde por la mañana cómo se actualizan todos los fondos en los sistemas cómo se invierte la liquidez diaria cómo se contabilice que el valor liquidativo de los fondos esté bien o sea todo más lo que sería lo procedimental del día a día y luego pues cuando ya terminabas esa parte más rutinaria todo lo demás ya era ideas de inversión entonces pues tú tenías tu research de sell site que te lo leías luego en base a ello pues tú hacías tu propio análisis te mirabas el Bloomberg hablabas con la gente hablabas con gente del sell site y siempre en torno a eso pues a buscar ideas de qué hacer con las posis actuales y qué hacer con el dinero que pueda entrar entonces luego en cuanto a skills qué te diría yo pues yo creo que lo que tiene que ser sobre todo es metódico o sea tú no puedes meter la pata en estas cosas rutinarias de todo el día o sea si tú al final la liquidez diaria que tenía un fondo tú la mandas al mercado de repo y ese fondo se queda sin liquidez si por la tarde la gente en su banco ha sacado dinero de ese fondo dejas el fondo en descubierto y eso es un coste que tiene que asumir el banco porque no lo va a asumir el partícipe entonces necesita ser muy metódico y luego en cuanto a hacer el análisis yo creo que lo fundamental es que te guste o sea te tiene que gustar porque ahí no va a haber un tío que te diga oye que me tienes que entregar tres ideas de inversión a la semana no entonces si tú no entregas nada o si tú no le dices al portfolio manager oye yo creo que esto es interesante pues nadie te va a decir nada entonces te puedes pasar cinco horas mirando internet si quieres pero luego pues obviamente eso tiene tu consecuencia en la evaluación que te van a hacer genial entonces por lo que me comentas un poco desde el minuto uno ya te estaban como preparando también para llegar al puesto portfolio manager algún día por lo que te entendí más o menos sí, sí, sí o sea en ese aspecto vamos encantadísimo y no tengo ninguna queja porque podrían ponerte a hacer cosas mecánicas ¿no? de crunching numbers que se dice y tal que también las tienes que hacer porque eres el más junior pero te podrían poner eso y oye y a vivir que haga este las cosas feas y hacemos nosotros las bonitas pero lo cierto es que no o sea que hacías las feas pero también había por su parte un impulso a que este tío aprenda y en el futuro pueda tener mi sitio no sé cómo decirte ya, ya entiendo la verdad es interesante ese planteamiento porque te da un poco ya las expectativas a largo plazo de que tú vas a tener un sitio ahí ¿no? lo cual siempre te motiva más vale pues me surgen algunas preguntas pues un poco en paralelo a lo que comentas ¿podrías explicar así por encima porque igual es algo que mucha gente no conoce lo que es un mercado de repos porque es bastante técnico ¿no? sobre todo la gente que esté en renta fijo así quizás lo controlará pero mucha gente puede que no sí, pues bueno a ver esto los fondos por ley no pueden no pueden pasar de cierto de cierto volumen de liquidez diario entonces también tienes que tener un mínimo que ahora con la nueva regulación es un 1% entonces normalmente pues los fondos pues oscilan entre el 1 el 3 el 5 quizás pero si hay un momento en el que por las circunstancias de mercado tú crees que puedes que la mejor opción es tener el dinero parado durante un tiempo pues tú no puedes tener ese fondo con un montón de liquidez entonces ¿qué se suele hacer? esa liquidez se manda a un mercado de repo que se llama que básicamente tú lo que haces es colocar la liquidez o sea se la prestas a alguien durante un día y ese alguien vamos en contra te da pues normalmente se usaban tanto letras como bonos del Estado Español del Tesoro Español al día siguiente tú le vuelves a dar esas letras o esos bonos que te haya dejado y te devuelve tu dinero con cierto interés genial es que yo particularmente pues la primera vez que vi repo y no tenía muy claro qué era y lo busqué y la verdad pues no es no es lo más conocido del mundo digamos fuera de determinados puestos y otra pregunta que me surge también algo que comentaste pues que empleabas sell side reports y dentro del buy side pues como que hay mucho sesgo negativo en contra de todo lo que venga del sell side pues como que no aporta valor o que no es muy útil generalmente tú como lo ves a nivel personal como profesional crees que aporta valor crees que que hay que enfocarlo de una determinada manera hay conflictos de intereses no los hay es que yo creo que hay muchas veces suele ser una visión sesgada por los mercados de equity o sea un fondo de equities pues siempre tiende a mirar mal al sell side pues por lo que dices tú de los conflictos de interés pues quizás sean más optimistas de lo que deberían porque por otro lado esa empresa les da el negocio de debt capital markets o sea de emisiones de deuda o de M&A o de lo que sea entonces sí que tienen como ese incentivo a no ser tan objetivos como deberían pero cuando tú lo que haces es un mercado de rates que es mucho más es totalmente macro el banco no tiene el banco de sell side no tiene tanto incentivo de hablar bien o hablar mal de lo que vaya a hacer Draghi por ejemplo entonces ahí sí que el research que también te digo hay que cogerlo con pinzas pero no suele ser tan biased no tiene ese sesgo de tener que complacer a un cliente entonces sí que en esos casos suele ser más útil genial porque sí es un tema pues generalmente controvertido así que hay que hacer esa distinción me imagino dependiendo de renta fija o renta variable pues cambia la cosa sí bueno a ver y también comentaste si no de renta fija pero claro renta fija te estoy hablando de tipos de interés pues claro si tú me estás hablando de un sell side de yo que sé bueno no quiero poner nombres pero de un banco que está cubriendo a una empresa para que le compres los bonos pues obviamente eso es renta fija pero estás jugando con una empresa en concreto que ahí sí que pueden estar los incentivos de los que hablabas tú sí es importante la puntualización bien y también comentas que tenías libertad ante el portfolio manager durante los dos primeros años que eras analista o sea tú realmente podías estar un tiempo sin sacar ninguna idea pues porque igual no la encontrabas y de repente traerle al tío pues cinco ideas que eran geniales o sea el funcionamiento es un poco de dar libertad a los analistas y que cuando encuentren algo bueno pues que se llaman el portfolio manager claro sí es que al fin y al cabo yo creo que es la única manera que tiene sentido porque no no tiene mucho sentido que te digan oye me tienes que traer tres ideas esta semana pues porque pues porque si no hay oportunidades pues te puedo traer tres ideas pero van a ser muy malas o malas entonces siempre la forma de actuar ahí es total libertad y por eso se hace tanto hincapié en que en el proceso de selección de que realmente te guste y que no estés allí porque porque sea una moda o porque no hay otra cosa y justo justo es muy interesante esto que que comentas Alexander volviendo un poco saliendo un poco de la parte técnica y volviendo un poco o mira enfocándolo un poco desde el punto de vista de salida profesional yo veo un par de diferencias con por ejemplo con investment banking muy grandes aquí primero lo que tú dices de cómo se mide el trabajo porque lo que tú comentas ¿no? aquí no se miden las cosas al peso como se puede medir en investment banking que hay que producir hay que producir materiales hay que producir presentaciones hay deadlines muy cortos hay presión por hacer cosas ¿no? por producir ahí vemos que por lo que comentas es totalmente distinto y es mucho más se mide mucho más la calidad de las cosas ¿no? sí totalmente o sea sí es cierto que aunque seas analista una parte importante también es el performance de los fondos o sea en realidad tú no tienes un fondo en concreto tuyo pero tú eres miembro de un equipo que gestiona fondos entonces también se te evalúa por el performance general que tengan esos fondos pero luego es cierto que también una gran parte es una es una evaluación subjetiva en la que a tu superior le parezca que tomas iniciativa que propones cosas que aunque no propongas cosas pero haya una discusión de mercados aportes tu visión o lleves el debate a un paso más allá ¿no? que no estés callado que cuando vayas a una reunión con unos tíos de sell site también hables y no seas un mueble o sea al final como tú bien dices es algo mucho más cualitativo que cuantitativo y entonces también tiene esa parte de subjetividad exacto y claro esto está totalmente relacionado con el tema horarios ¿no? porque no sé si nos puedes contar un poco cómo eran unos horarios normales si había trabajado los fines de semana si era más intenso por la mañana y más relajado por la tarde cómo era un poco ¿no? porque yo creo que la gente cuando piensa en finanzas piensa en gente estando de sol a sol y todo el día liado y da la sensación de que lo que comentas es un poco distinto ¿no? sí la verdad es que luego en realidad lo que sí he visto es que cada que cada fondo es un mundo o sea yo pensaba que más o menos los fondos tenían horarios bastante mejores que M&A o cualquier otro departamento de banca de inversión y luego aquí en Londres he visto pues que bueno que hay un poco de todo pero en general sí que son horarios mejores y sí que son horarios que por la mañana tienes más trabajo mientras que por la tarde es más esa parte libre en la que tú buscas ideas de inversión exacto o sea diríamos que más o menos se llega antes de la apertura del mercado digamos 8, 8 y media o por ahí y se va un rato después de que cierre ¿no? sí eso es o sea depende ya te digo que cada fondo es un mundo ¿no? pues hay muchos fondos que todas las mañanas tienen morning meeting y entonces pues oye quedan a las 8 y de 8 a 9 o 9 menos cuarto pues tienen una reunión con toda la información que pasó el día anterior lo que ha podido pasar overnight en otros mercados y pues que se va y cómo afecta eso al día de hoy otros fondos pues no tienen ese morning meeting no lo tienen una vez a la semana y entonces pues entran a las 9 menos cuarto que justo justo actualizan las carteras y a las 9 ya están ya están a tope ¿no? entonces al final cada fondo tiene su historia pero sí que hay ese patrón general de bueno pues entrar como una hora antes de que abra el mercado y salir una hora después perfecto y una última antes de pasar ya un poco a otro de los temas estrella que es MBA sí MBA no por qué hacerlo lo bueno lo malo ¿no? un poco cómo llegar hasta otros caminos a través de los que llegar a la industria de la gestión porque en tu caso fue el programa de MBA que hemos comentado pero normalmente no suele ser una salida típica justo después de graduarte la carrera ¿no? suele ser más bien un paso más adelante una vez que ya tienes experiencia pues en consultoría o en banca ¿no? es más o menos como suele funcionar sí totalmente totalmente de acuerdo es algo que encima he podido ver que es bastante similar tanto en España como a nivel a nivel Londres o a nivel europeo en España a nivel recién licenciado hay muy pocas oportunidades por no decir ninguna o sea yo creo que programas oficiales solo está el del BVA luego hay otros bancos que quizás entras como como becario y tienes suerte y hay un sitio y tal pero no tiene nada institucionalizado en nivel europeo pasa un poco lo mismo sí que es cierto que los grandes fondos Fidelity Capital etcétera sí que suelen tener algunos spots para gente recién licenciada pero son muy pocos el recruiting fuerte lo hacen a nivel MBA entonces o es muy o es tras hacer el MBA o gente que como bien dices pues viene de consultoría o de investment banking y tras pasar pues dos tres años da un salto al fondo exacto no y otra lo que comentas estoy también totalmente de acuerdo que en general es difícil entrar directamente recibe graduado eso por un lado segundo que normalmente los procesos de elección son más desestructurados que el investment banking por ejemplo aunque sí que es cierto que ahora que nosotros bueno nosotros lo sabemos que estamos aquí en Londres y el 10 tienen muy buenos servicios profesionales en este ámbito pues sí que hay programas de gente como lo que tú comentabas Fidelity Capital Group MFS T.Row y todos estos tíos que es probable que sí que fichen algo también underrado o sea que la gente que de verdad esté interesado en esto desde ya que se miren todos estos fondos porque suelen tener programas para recién graduados aunque sí que es cierto que los puestos son pocos y que el grosso de la contratación se hace post MBA o post master con experiencia eso es por eso yo simplemente decir que es cierto que estos estos programas undergrad existen pero como bien dices son pocos y la competitividad es extremadamente brutal o sea yo tengo un buen amigo que estuvo haciendo el de Fidelity y estaban él cuatro tíos de Oxbridge y un tío de una universidad de una universidad Dinamarca o Noruega o sea estás compitiendo en un nivel muy 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 alto para undergraduate sí sí para un nivel muy 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 alto entonces simplemente decir que si la gente opta por esta salida y no le sale nada que no desespere o sea es normal que no te salga nada es simplemente intentarlo en fondos pues como tú más como tú bien decías más desestructurados o fondos más pequeñitos que puedan tener necesidades puntuales y no sigan un calendario de contratación que es igual todos los años exacto yo justo un caso muy similar al que comentas estuve hablando la semana pasada con una chica de MBA de tu año que hizo la Summer Intern en Fidelity bueno Fidelity hay dos partes de Fidelity una parte que es internacional y otra más enfocada en Estados Unidos pero bueno en una de las dos partes y me contó que Fidelity este año contrató a seis Summer Interns en todo el mundo y eran cuatro Harvard MBAs un MBA de Warcom y ella que era de MBAs o sea para que la gente realmente lo competitivo que es sí sí y eso encima vamos eso a nivel MBA que se supone que es el fuerte que es cuando contratan fuertemente o sea te puedes hacer a la idea de cómo es el underground sí y solo un tema porque justo comentaste otra cosa muy interesante antes de pasar al tema del MBA y es fondo grande proceso de selección estructurado contra fondo pequeño proceso de selección desestructurado por poner un poco en contexto a la gente pues a lo que nos referimos con esto es pues los fondos grandes tienen programas donde dicen hay anuncios en su web oye estamos contratando a X analistas para nuestras finales de London Nueva York y demás y entonces la gente pues manda sus currículums y entra en un proceso de selección luego lo bueno de estos fondos también es que pues quizá las condiciones laborales son mucho más estables las condiciones tanto salariales como de otros beneficios de trabajo son muy buenas por lo que me he podido enterar estamos hablando de salarios muy buenos un trabajo pues muy estable y luego por otro lado tienes pues los fondos pequeños que normalmente pues suelen ser hedge funds y demás donde realmente contratan ad hoc para en función de sus necesidades del momento y esto se consigue pues a través de networking a través de mandarles ideas de inversión a través de conociendo a gente que trabaje dentro y un poco en función de las necesidades y coger la oportunidad en cuanto te pase por delante sin mucho más ¿no? Sí vamos lo has descrito perfectamente o sea estos fondos como bien decías tienen todo lo estructurado pagan muy bien las condiciones laborales son más parecidas a lo que sería banca de inversión en cuanto a horas esa es la única cosa negativa que puede tener y los pequeños pues eso como son pequeños pues cuando les sale la necesidad puntual entonces es cuando empiezan a mirar gente y es cuando acuden pues a las universidades a decir oye pues tenemos un sitio tal poner un anuncio etcétera y sobre todo también algo que decías tú muy correctamente pues tiran mucho de gente que conocen entonces pues tú quizás mandas un email para que a ver si pueden tomar un café contigo y te cuenten un poco cómo es su trabajo y a partir de ahí pues creas una pequeña relación en la que tú empiezas a decirle bueno pues oye mira tal he mirado esta empresa o lo que sea a ver qué te parece tal y ellos pues normalmente te responden con su opinión al respecto y cuando ya creas esa especie de relación pues luego si en el futuro ellos tienen un spot disponible pues obviamente es mucho más sencillo para ellos oye este tío que nos mandaba los emails que se sabe de qué va el asunto y que sabe de qué habla pues vamos a hacer una entrevista que no ponernos a buscar a gente random que no conocemos y no sabemos su interés no sabemos su conocimiento ni nada entonces en ese aspecto es muy importante todo el tema de mantener relaciones exacto perfecto pues la pregunta del millón y la misma que me hicieron a mí cuando cuando la gente o cuando mis amigos se enteraron de que me venía el BIES después de cuatro años trabajando después de seis años de carrera de haber hecho el CFA de todo eso ¿qué te van a enseñar en el MBA? ¿por qué has venido? pues es una pregunta muy buena ¿no? y de hecho a mí la gente también cuando dejé el banco pues me la hacía y lo cierto es que yo al final buscaba en el MBA como un trampolín al final el mercado español es muy pequeño las oportunidades son muy pocas y la progresión pues no es igual de veloz que podría ser en Londres entonces yo lo que buscaba era el MBA primero como trampolín para buscar algo en un fondo en Londres y segundo para aprender más sobre las compañías o sea al final pues como bien dices pues yo hice la carrera etcétera CFA muy bien entonces yo tenía la sensación de que toda la parte financiera en cuanto a la teoría la tenía bien controlada pero lo que es la parte de business cuando tú miras un equity como que ahí me faltaba ¿no? pues como que ahí tenía más ventaja un tío que haya sido consultor estratégico por ejemplo entonces buscaba esa formación extra que pensaba que me faltaba entonces yo creo que al final cada caso es un mundo pero en mi caso particular el MBA tenía sentido y justo en ese momento también por razones de progresión laboral era el momento adecuado para hacerlo exacto yo también creo que es importante contar un poco a la gente que al final el MBA no es solo ir a clase y aprender de las cosas o bueno de las cosas que te interesan mediante profesores muy muy buenos eso es casi el starting point por así decirlo o sea el MBA es lo que tú dices es una plataforma es un trampolín que te permite en primer lugar te permite te da tiempo para ti para de verdad reflexionar qué es lo que quieres hacer en el futuro porque la verdad es que cuando sales de la carrera pues hombre vas probando vas haciendo cosas que te gustan un poco más menos etcétera pero no tienes una visión a largo plazo y global verdaderamente fundada de lo que quieres hacer con tu vida venir a Business School tener tiempo para ti pensar en qué eres bueno qué estilo de vida quieres llevar qué trabajo es compatible con este qué cosas son importantes para ti en la vida o sea parece una tontería pero parar hablar con gente gente con distintos backgrounds con te que quiere hacer cosas distintos yo creo que es algo súper interesante y luego también que al final pues vas a clase con gente súper buena en general tienes unos profesores buenísimos que te permite al final aprender y profundizar todo lo que tú quieras vamos porque al final si tú quieres aprender de por ejemplo el famoso curso de Value Investing que tenemos aquí en el BIES que es un curso del que todo el mundo habla pues obviamente puedes ir hasta el fondo del asunto porque el tío que te está dando a clase es una persona que sabe igual que el que más del mundo sobre el tema entonces yo creo que la gente tiene una visión un poco reducida al MBA de eso ir a clase y que te den profesores muy buenos bueno ese es el principio y todo lo que vuelve al MBA lo que acabamos de comentar importa tanto o más yo creo que entiendo que tú lo ves así también no por supuesto vamos al final cuando yo hablaba del MBA como un trampolín no hablaba de que porque diera clase en el BIES se me fueran a tirar los fondos encima a contratarme sino porque lo que te da el BIES es como tú bien decías unos compañeros de clase que muchos ya vienen de la industria de la que tú quieres participar sea asset management sea consulting sea IBD sea tech sea lo que sea y luego además pues tienes una red de antiguos alumnos que han estado donde estabas tú que en su día les echaron una mano y que sienten la obligación moral de echar una mano al que les viene pidiendo ayuda entonces el MBA lo de las clases es pues como tú decías el primer paso el mínimo en el que te puedes esforzar más o menos porque es muy difícil suspender también sabemos sinceros pero luego la experiencia vital la experiencia laboral y al nivel al que puedes profundizar tú en las áreas de interés que tú tengas eso ya es vamos depende de ti no depende del MBA exacto pues bueno eso es un poco nuestro yo creo que haremos otro episodio más adelante solo enfocado en MBA porque es un tema súper hot y que todo el mundo está interesado pero bueno yo creo que por el momento no se ha quedado claro yo creo lo bueno y lo malo entonces pues acabas tu primer año de MBA pues entiendo que tú tenías claro lo que comentaste la industria de gestión de activos en Londres y acabas en Cobas cuéntanos un poco cómo fue el proceso y bueno ya luego creo que Alex estará súper interesado en conocer otros detalles del día a día sí pues como bien dices yo vine aquí con la idea muy clara de seguir en la industria de gestión de activos y con intención de pasarme a Equities también vamos estaba abierto a todo lo que fuera Fixed Income pero lo cierto es que desde el minuto cero cerré todo lo que fuera IBD Consulting Corporates etcétera entonces me focalice sobre todo en gestión de activos y luego hice también banca de inversión mercados o sea lo que sería de trader que en realidad solo había un banco porque no les interesan mucho los MBAs y bueno pues yo hice los procesos de selección eran todos de las grandes pues eso los grandes fondos que hablábamos pues estaba Fidelity FMR PIMCO T-ROW MFS y bueno allí hice varias me llamaron de todos los sitios hice tres finales y no me cogieron ninguna entonces ya que bueno siendo sinceros también me lo esperaba o sea ya venía avisado por antiguos alumnos de que lo que comentábamos antes hay muy pocas plazas es muy competitivo entonces tú lo tienes que hacer para ver si suena la flauta y a ver si también coges experiencia pero luego donde viene también en el grueso de contratación es los fondos más pequeños y los hedge funds que a partir de marzo empiezan a prever que en verano van a tener cierta carga de trabajo y entonces necesitan pues un analista que les eche una mano ¿no? y entonces pues estuve haciendo también varios procesos ahí alguno en Suiza tal alguno focalizado más en emergentes alguno de de renta fija de rates como lo que hacía en el BVA y pues un día salió salió esta oferta y era pues eso de Cobas pero para la oficina en Londres que tienen aquí una pequeñita oficina y entonces dije joder pues a mí para mes ha sido si no el que más pues uno de los de los gestores que más me ha influido y que que menos que intentarlo ¿no? y entonces pues bueno pues estuve allí preparando las entrevistas y tal me vino bastante mal porque justo me pillaba de viaje del MBA en París entonces estaba por las mañanas participando en el viaje que era como un torneo de fútbol etcétera y por la noche mientras la gente estaba de fiesta pues yo estaba ahí preparándome stocks para la entrevista y al final pues bueno fui a la entrevista tal la hicimos y nada pues tuve suerte y me cogieron entonces nada y luego el verano pues muy contento allí aprendiendo bastante y bueno que ahora sigo sigo part time que me está quitando mucho tiempo la verdad pero vamos que Sarna con gusto no pica genial la verdad es que has tocado un montón de puntos respecto a covers y bueno respecto a lo anterior yo lo que te quería preguntar un poco es en qué momento decidiste pues abandonar lo que viene siendo la renta fija y centrarte en la renta variable o sea siempre fue tu objetivo o por algún motivo quisiste dar ese salto has comentado que te planteaste pues quizás buscar también opciones dentro de la renta fija pero yo creo que tu preferencia era la renta variable sí o sea yo cuando vine al MBA yo ya venía con la intención de pasar renta variable o sea yo la verdad es que no me lo esperaba que me fuera a gustar tanto pero la renta fija es un mundo súper interesante y creo que está primero es muy desconocido por la gente en general o por la gente por los estudiantes que se quieren dedicar a esto y segundo que hay muchas oportunidades que no que no se conocen entonces yo cuando entré no pensaba que me iba a gustar tanto me encantó pero al final yo creo que siendo muy reduccionista cuando tú estás haciendo renta fija primero si lo haces desde la pura vista de tipos de interés el nivel de opciones que tienes para invertir es muy poco porque al final tú lo que estás invirtiendo es en bonos de países países en el mundo hay 190 y pico y muchos de ellos son bonos basura con lo que no puedes entrar o son países que directamente tienen muy poco emitido con lo que no hay liquidez entonces el abanico de opciones es muy escaso y luego si lo miras desde un poco de vista de más de crédito o sea de renta fija de empresas y llevándolo a un reduccionismo que puede ser incluso casi insultante tú lo que estás analizando es que te vayan a devolver el dinero mientras que en un análisis de equities lo que estás haciendo es oye esta empresa tiene potencial esta empresa va a crecer esta empresa va a generar resultados para sus accionistas entonces desde ese punto de vista es mucho más enriquecedor aunque digo que estoy siendo muy reduccionista porque luego en un análisis de renta fija tienes el nivel macro de qué crees que va a pasar con los tipos de interés qué crees que va a pasar con la economía a nivel global qué crees cómo afecta la convexidad a este bono en concreto que has seleccionado entonces es mucho más complejo pero a un nivel superficial o de simple vista la renta variable es un análisis más de potencial mientras que la renta fija es simplemente un análisis de riesgo de crédito claro yo creo que también le falta un poco de glamour porque la gente siempre asocia pues renta variable acciones tal y cual es lo interesante pero bueno a mí me parece un mundo súper interesante la renta fija de hecho yo creo que para invertir en equity hay que conocerlo porque pues la estructura de capital de las empresas la que más la que menos pues todas tienen algo de deuda o si no en algún momento pues tendrás que invertir en alguna y todo lo que es high yield o distress debt o todas estas historias pues a mí me parece un mundo apasionante la verdad queda así que el tema gubernamental pues este es más limitado como comentas pero yo creo que es algo que todo el mundo pues debería como mínimo profundizar en ello sí y además y bueno un poco por seguir simplemente decirte que también mientras que yo estaba trabajando sí que veía que había muchas más oportunidades laborales en el mundo de la renta variable desde hace un año año y pico estoy viendo una tendencia de los fondos buscando mucha gente para hacer analista de crédito vamos de renta fija pero de la parte de empresas o sea que es una buena oportunidad ahí para los que para los que estén interesados en el mundillo interesante o sea que no se esté escuchando pues que que tome nota y le de caña a la renta la renta fija bueno un poco siguiendo con los temas yo te quería preguntar has hecho procesos de selección pues para para sitios muy muy grandes creo que comentaste Fidelity Pimco y también pues para boutiques más pequeñas ¿no? ¿podrías comentar un poco las diferencias a la hora de de afrontar los procesos de selección? ¿cómo cambia de un sitio pues muy grande y muy muy institucionalizado pues a un sitio quizás más pequeño y más cercano por decirlo así? bueno el proceso de selección tampoco es que varíe demasiado o sea al final probablemente en un sitio grande tengas más entrevistas y en un sitio más pequeño tengas menos entrevistas y directamente con gente más senior mientras que en el sitio grande pues un tipo un poco como pasa en consultoría y tal pues al principio tienes entrevistas con gente más junior y a medida que vas pasando proceso pues tienes con más senior ¿no? pero aparte de eso lo que creo que más varía es el tipo de stocks que tú vayas a presentar o sea porque si tú te presentas en un Fidelity con una micro cap pues ya puede ser la mejor idea de inversión del mundo mundial que te vas a tu casa porque Fidelity con los volúmenes que maneja no puede invertir ahí ¿no? entonces aunque sea una idea muy buena demuestra que no eres consciente de dónde estás o de cuál es el universo inversor del fondo en el que estás entonces sí que para los fondos grandes tienen que ser pues ideas de mínimo 500 millones o un billion de mercados más o menos líquidos pues hablo de Europa, USA o sea incluso ya mercados tipo Noruega les empieza a chirriar porque no hay liquidez suficiente y mientras que los fondos más o menos pequeños dependiendo de de los AUM los activos que tengan bajo gestión pues sí que puede jugar más a hacer cosas más pues más típicamente value de empresas más pequeñas o más ilíquidas o que vengan de situaciones especiales como spin-offs cosas de esas entonces en ese mundillo más pequeño yo creo que también tienes más flexibilidad a la hora de preparar las ideas de inversión que vas a llevar tú Entiendo y a nivel de trabajo porque claro tú has estado en BBVA siendo analista después portfolio manager y ahora siendo summer intern en Cobas a nivel de de la cultura por ejemplo corporativa o del trabajo que se desarrolla ¿habría alguna diferencia pues fundamental o realmente son dinámicas similares? Pues la verdad es que en cuanto a cultura no hay no hay gran diferencia obviamente cada fondo cada banco etc. tiene una cultura propia de firma pero por el hecho de ser grande versus el hecho de ser pequeña no hay tanta diferencia porque en realidad cuando tú estás en una gestora de un banco grande la gestora en sí es un ente no independiente pero casi entonces es como si tú estuvieras en un edificio enorme pero la gestora pues son 50 tíos haciendo análisis y otros no sé cuántos en middle y back office entonces en realidad es como si estuvieras en una gestora pequeña pero dentro del edificio de un gran banco entonces no hay esa por ejemplo esas jerarquías que podría haber si estuvieras en el departamento de Manet que son súper estructuradas y que pasar de un nivel a otro pues pueda haber más complicaciones Claro porque quizás para que nos esté escuchando y no lo tengo muy claro aunque estés dentro de un gran banco tú tienes que estar completamente separado de lo que es el resto del banco o sea el asset management tiene que tener el famoso Chinese Wall respecto al resto del banco no está en contacto Exactamente o sea tú al final de hecho tu mesa está dentro de una sala que está aislada o sea tiene paredes y para entrar necesitas la huella dactilar o sea hay alguien que sea del banco pero no sea perteneciente a la gestora pues tiene el acceso prohibido lo mismo que yo tengo el acceso prohibido a la sala de mercados Correcto Vale y se me ocurre una pregunta quizás un poco más delicada porque respecto a los fondos de los bancos pues suele haber muchas críticas sobre si realmente generan valor para el partícipe si realmente pues los resultados van acorde a lo que deberían ser o si son un poco muchos los llamados closet indexers que son como fondos pasivos pues gestionados activamente y yo lo que veo ahí es que quizás hay un problema de agencia entre los fondos y sus partícipes y quería saber cuál es tu opinión o cuáles serían las formas en que tú crees que esto se podría solucionar pues bien limitando el aún del fondo o sea los activos bajo gestión o imponiendo performance fees no sé ¿se te ocurre algo? ¿cómo ves un poco todo este tema? Pues sí vamos esa es una crítica que se ha que se ha hecho varias veces ¿no? pero yo diría que tampoco es una es una crítica del todo justa o sea me refiero obviamente si tú vas a un gran banco nacional de estos que tienen vamos que viven del retail pues si tú vas a un banco de esos a comprarte el fondo de bolsa usa pues obviamente el resultado que te va a dar ese banco es muy parecido al índice si no exactamente igual o sea en realidad porque si lo piensas un poco en frío ¿cuánta gente puede tener ese banco mirando el S&P 500 y analizando las 500 empresas ahí? Pues pocas por no decir casi ninguna entonces el problema es que al ser una institución que vive tanto del retail lo que tiene que hacer es ofrecer los productos o sea no puede no tener un fondo S&P 500 porque si hay alguien tanto retail como de banca privada que lo quiere pues lo tiene que ofrecer entonces que esto no significa que todos los fondos sean malos porque obviamente si tú te miras un fondo más especializado en yo que sé un bolsa de España o un renta fija de Europa donde el banco sí puede tener mucha gente y puede tener un expertise elevado pues probablemente ahí la cosa cambie y no sea tanto de simplemente replicar el índice o sea por ejemplo un caso muy paradigmático es todos los fondos de renta fija o sea en los fondos de renta fija replicar el índice es más o menos no quiero decir complicado pero es más difícil que en un en un bolsa que tú simplemente te compras incluso te puedes comprar el ETF y a vivir entonces yo lo que creo que más que simplemente crucificar a los fondos de los bancos lo que hay que hacer es ser más selectivo y saber en qué estás comprando y el banco en el que estás en qué tipos de activos y en qué tipos de mercados te puede dar un valor añadido es que se me ocurre o sea Iván Martín que es un gestor de la leche que ahora está en Magallanes y lo está haciendo pues bien o sea y ahora es un tío súper respetable y antes que porque estaba en el Santander su fondo no valía para nada porque era del Santander no es justo o sea es igual de gestor ahora como era antes simplemente pues que ahora como está en una boutique pues parece que que es distinto entonces yo creo que que lo que hay que hacer es eso es saber bien qué producto estás comprando y qué valor añadido te puede dar el banco ahí no y luego otro tema también lo que tú comentas el tipo de cliente es decir alguien que se molesta lo suficiente como para buscar boutiques encontrar Magallanes suscribirse a Magallanes mandar todos los papeles y etcétera pues una persona relativamente sofisticada o con relativo interés en el mundo de la inversión a la que le es muy fácil explicar oye yo soy un fondo europeo pero voy nueve puntos por detrás del índice este año ahora si tú tienes un señor que compra el fondo el fondo de su banco y tienes un gestor que busca generar alfa despegarse del índice y demás y hay un año o dos que va mal ¿cómo lo explicas esto? es un poco también el problema sí es que es lo que dices porque al final tienes un cliente un cliente retail que por lo general no sabe muy bien qué está haciendo con su dinero y entonces pues cuando las cosas van bien la gente es muy feliz y todo perfecto pero cuando las cosas van mal explicar por qué van mal pues lo pueden entender o no pero no les va a hacer gracia en ningún caso entonces la naturaleza del cliente también hace esa gestión mucho más difícil que lo que puede tener una boutique de inversión exacto y por cambiar un poco de tema y hablar un poco del futuro del mundo del asset management porque al final pues toda la gente que nos escuche y que esté interesada en esto pues le gustaría saber hacia dónde va hacia dónde va este mundo y hay muchos temas muy calientes últimamente pues el tema de la inversión pasiva el tema del factor investing ¿no? un poco así medio activo medio pasivo el tema de la inteligencia de artificial del big data y todo esto entonces por centrar un poco el tiro ¿cómo ves tú esto del passive investing? o sea obviamente no hace falta más que mirar los datos para ver que los activos bajo gestión pasiva pues no paran de crecer cada año pero ¿cuál es el futuro de esto? ¿de verdad se va a comer a la industria de la gestión activa o crees que siempre va a haber un índice? yo creo que no se la va a comer es cierto que ya le está haciendo daño y por eso estamos viendo que los fondos cada vez cobran pues fees de gestión más bajas pero yo creo que no se la va a comer porque lo que estamos viendo durante estos años está muy influenciado porque llevamos 10 años de bull market entonces en bull market es muy sencillo comparte el índice y despreocuparte y a vivir pero en cuanto empiece esto a tirar hacia abajo y como veamos un mercado bearish durante 5 años pues yo creo que ahí vamos a ver como la gente saca el dinero pero rápido o sea entonces ahí es cuando cuando se van a ver realmente las oportunidades que puede dar la gestión activa y hasta qué punto todo lo que es gestión pasiva mediante ETFs etcétera si tiene o no el potencial de comerle la tostada a la gestión activa entonces yo creo que es muy fácil estar en índices con bull market pero en cuanto empecemos a ver que el mercado reacciona a la baja la gente pues obviamente cambiará cambiará porque con un índice puedes palmar todo lo que has ganado en estos 10 años y más exacto y luego hay otro tema también que yo creo que la gente compara cosas que no son comparables ¿cuántas veces se leen artículos de los hedge funds no superan al S&P 500 y te dices oye pero es que los hedge funds no tienen que superar al S&P 500 porque no es ese su mandato de inversión entonces quizá bueno no es su mandato de inversión para la gente que no se escuche porque quizá no tienen tanta exposición a mercado como los fondos long only son market neutral o simplemente invierten en otro tipo de cosas que están totalmente descorrelacionadas con los mercados o con los índices por lo tanto no tiene sentido medirlos contra ellos entonces mi pregunta va un poco porque quizá el futuro esté en este tipo de productos como muy especializados y que generan rentabilidad a partir de riesgos no tan comunes o no tan mainstream como el propio riesgo de mercado y con esto me refiero por ejemplo a hedge funds que son market neutral a hedge funds que son event driven y que hacen pues no sé M&A arbitraje o fondos de distrés ¿dónde ves un poco tú o dónde crees tú que hay un nicho en todos estos el problema que le veo a eso como para decir que es una alternativa de futuro es que el nivel de educación financiera que tiene que tener el cliente ya es muy alto o sea tú para que una persona retail se meta en un long short market neutral o sea primero tiene que saber que es long y primero que es short partamos de ahí entonces son unos productos que primero yo creo que por su naturaleza tampoco buscan el cliente retail porque no pueden tampoco ser fondos de activos monstruosos o sea no pueden tener 11 billion de activos bajo gestión porque entonces cuando el alfa empieza a decrecer enormemente entonces yo lo que sí que veo como algo que todavía no ha llegado a Europa y en Estados Unidos ya lleva tiempo más o menos consolidado es los fondos de activistas o sea en UK ya hay un par está Crystal Amber y alguno más que ahí sí que se están moviendo en ser fondos de renta variable típicos entre comillas pero que sí se meten a la hora de criticar al management y decirles que hasta aquí y a partir de ahora hay que llevar el rumbo de la empresa de otra manera entonces yo creo que ahora en España sobre todo hemos visto mucho crecimiento de boutiques de value y el siguiente paso no sé si en España porque quizá ahí todavía nos falten años pero a nivel europeo sea un crecimiento de fondos más activistas solo un tema respecto a esto porque es muy interesante lo que dices y yo sí que es cierto que es algo que va a venir a Europa bueno que está viniendo y que España España quizá sea un buen objetivo para todo este tema de activistas porque quizá la cultura de gobierno corporativo de las compañías españolas no es la mejor ni las best practices del mundo entonces quizá sí que haya un hueco ahí para ellos pero una cosa interesante respecto al activismo y su llegada a Europa es que hay muchos bancos de inversión que pues típicos equipos que asesoran en M&A y demás que están haciendo equipos que se llaman shareholding o shareholder advisory y que están dedicados única y exclusivamente a asesorar a las compañías en campañas de defensa contra activistas o sea los bancos los están empezando a montar están empezando a ver que esto viene y oye eso puede ser una oportunidad y no solo para alguien que quiera dedicarse a la industria de defensa de activos sino alguien que quiera ser banquero etcétera pues bueno hay un equipo ahí ya que un equipo más que seguro que va a contratar mucho próximamente perfecto y volviendo un poco a un tema que comentasteis ambos que vendría siendo pues los head fans y la generación de alfa y demás porque claro en España pues se ha puesto muy muy de moda todo lo que es el value investing y yo creo que a veces el value investing quizás es un poco como intransigente con todo lo que no es puramente value entonces yo te quería preguntar Alexander si tú te consideras un value investor y si consideras que hay otras formas de hacer las cosas o cómo definirías tú el value investing porque yo me considero el value investor pero sí creo que en general la comunidad value es un poco por decirlo así cerrada a otras ideas pues creo que estoy bastante de acuerdo contigo o sea si yo me considero un value investor pues sí pero para mí que es el value pues yo creo que lo que es el value es al final pensar en la inversión como comprar un negocio o sea no exclusivamente en empresas que estén baratas o que tengan un problema a corto plazo etcétera o sea si hay una empresa con múltiplos de 20 pero que tiene unos retornos sobre capital tangible del 80% y crece un 20% anual pues eso no se da value pero yo me lo compro porque eso obviamente está barato por mucho que esté a un múltiplo de 20% entonces yo sí que creo y lo hablaba con un gestor de multiactivos de un banco americano que decía que sobre todo en España lo que hay es la tribu value decía él así un poco en tono jocoso como el grupo de los especiales y también hablaba pues con otro gestor que ya tiene muchísimos años de experiencia y vamos es todo un referente aquí en UK y que él decía que él es gestor value pero que no compartía esa especie de superioridad moral que hay en el value como que el value es la inversión y todo lo demás pues es son cosas raras que se han inventado y se hacen con ordenadores y nosotros somos aquí el último bastión de la inversión de verdad entonces yo comparto esa reflexión de que el value está muy bien pero no todo tiene que ser no tiene que ser todo value y de hecho me decía me contaba una anécdota de una compañera suya que trabajaba en un fondo quant y que bueno cuando solían quedar y tal que pues hablaban un poco de inversiones y a ver si comparaban a ver si tenían pues alguna acción repetida y o sea a ver si la compartían me refiero y me hacía mucha gracia porque me decía que mientras él invierte en negocios y en empresas o sea esta mujer o sea invertía en activos que se han movido de cierta manera o de o tienen ciertas características y que por eso cree que están que están baratas pero por un buen análisis puramente quant o sea nada que ver con el negocio o sea de hecho o sea ya el sumo fue cuando me dijo que no se sabía los nombres de las empresas ella conocía los stickers o sea directamente solo miraban pues a nivel cuantitativo y claro no sabían un poco ni siquiera ni el nombre de la empresa ni a qué se dedicaba ni quién era el CEO ni nada de nada o sea simplemente era un ticker que tenía ciertos parámetros quant y por eso yo creo que esto va a subir en base a mi algoritmo o modelo o llámalo X interesante al final lo importante yo siempre lo digo es hacer dinero y cómo lo hagas mientras sea consistente en el tiempo pues es casi lo de menos por eso creo que que no que no es un debate estéril lo importante es conseguir retornos ajustados al riesgo y bueno enlazando un poco con el tema del value y la tribu value es un tema con el que yo soy bastante crítico y es el análisis técnico entonces yo quería preguntarte si dentro de la industria a nivel profesional tú has visto que se emplea y si crees que puede añadir valor más sea del self-forbilling prophecy de la profecía autocumplida de que el resto del mercado lo esté usando y por lo tanto pues tenga una cierta capacidad predictiva en base a eso ¿tú cómo ves este tema? o sea yo sí que he visto a gestores usar usar análisis técnico pero jamás como como base de la inversión sino más bien como análisis del momento de entrada o sea yo creo que esta empresa es buena creo que esta empresa a largo plazo lo va a hacer bien y voy a entrar en base a mi análisis fundamental por decirlo de alguna manera sin embargo entre entre entrar hoy o entrar mañana pues quizás sí que me guío un poco por el análisis técnico para ver si puede haber ahí cierta cierto soporte en el que crea que bueno esto ojo porque si por algún motivo se rompe pues quizás puede bajar más ¿no? entonces sí que lo he visto para decidir momentos de entrada y para sobre todo en el mundo de FX que ahí sí que sí que hay bastante gente que lo sigue perfecto pues yo creo que estamos ya llegando a la parte final ha sido súper interesante la verdad es que has sido eres nuestro primer invitado y vamos hemos dado el clavo porque has contado muchísimas cosas interesantes y súper y con una clarividencia de la leche o sea que muchas gracias lo único preguntarte por otra de las preguntas en millón dentro de de este mundillo financiero y es tema CFA porque CFA también todo el mundo habla mucha gente lo quiere hacer los números de candidatos no paran de crecer cada año entonces ¿cuál es tu visión general? ¿es útil? ¿no es útil? ¿de verdad se aprende? ¿o es simplemente pues hacer como yo digo hacer la mili de que has pasado tres años dedicado a esto pues cuatro o cinco meses al año y que eres capaz de hacerlo más que los conocimientos que adquieres? pues mira yo creo que ahí llevas mucha razón o sea por mi experiencia en entrevistas etcétera sí que veo ese factor de mili de haber pasado la penuria en el desierto como que eso ya oye pues check este tío algo sabe ¿no? y luego también pues eso un conocimiento mínimo de todo de todos los mercados y de contabilidad también entonces yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando me preguntan por el CFA y digo que esto es como el inglés en la época de nuestros padres ¿no? o sea en la época de nuestros padres el que hablaba inglés pues ya tenía una carrera profesional muy bien encauzada porque era de los pocos que hablaba inglés y a día de hoy el que no habla inglés pues está fastidiado ¿no? o sea tiene muy poco que hacer entonces el CFA le ha pasado un poco lo mismo hace unos años era una cosa que te distinguía un montón y hoy en día si quieres entrar en el mundo de la gestión de activos pues o lo tienes o ya empiezas mal o sea ya es como un mínimo a cumplir entonces yo desde luego a todo el mundo que se esté planteando seriamente entrar en el mundillo le diría que cuanto antes vamos que cuanto antes mejor si no lo tiene tan claro le diría que se lo piense bien porque son tres años como tú has dicho que estás fastidiado varios meses y es un compromiso de dinero y sobre todo de tiempo y de esfuerzo muy grande otra cosa que también te diría es que tampoco están muy bien vistos los candidatos sopa de letras que es Pepito Pérez CFA Caya FRM y no sé qué y porque da un poco la sensación de que oye estás haciendo aquí estás estudiando de todo por estudiar cuando en realidad una vez tienes el CFA sería mucho más útil y mucho más práctico que el tiempo que estás dedicándole al FRM o al Caya lo estuvieras dedicando a mirar empresas por tu cuenta tal cual tal cual tal cual estoy totalmente de acuerdo Alex le das y casi cerramos ¿no? sí porque yo creo que ya tocamos muchos temas y tampoco vamos a extenderlo hasta el infinito pero yo lo que te preguntaría Alexander es al hilo de lo que comentas sobre el CFA que quizás es ya el estándar en la industria y no te diferencia tanto como en el pasado ¿tú qué le recomendarías a un estudiante o un recién graduado o alguien muy junior que puede hacer para diferenciarse él y prosperar o conseguir su primer puesto dentro de la industria financiera? o sea pues yo le diría que el CFA lo saque cuanto antes porque como decíamos es un mínimo pero luego para diferenciarse o sea lo que tiene que hacer es mirar las cosas por su cuenta o sea tienes que mostrar en las entrevistas muchísimo interés y para llegar a una entrevista tienes que tener algo en el currículum que sea distinto o sea sé el presidente del club de bolsa de tu universidad intenta montar una especie de club de inversión que es como una especie de fondo entre estudiantes cosas de estas y luego cúrratelo por tu cuenta o sea léete los típicos libros que hay que se mencionan en todos los postcards sobre value o sobre mercados en general y ten tus ideas o sea lo más importante son las ideas o sea la única manera de aprender más allá de lo que vas a aprender en la universidad y en los libros es invirtiendo por tu cuenta y no hace falta ni que sea dinero de verdad simplemente mírate unas empresas y márcate en un calendario pues día X me la compré y simplemente sigues una especie de emulador de cómo va la cartera pero poder hablar de ideas propias y de empresas y de modelos de negocio y de retornos de capital y de crecimiento en una entrevista es lo que te va a diferenciar del tío que se ha sacado el TFA y dice que la bolsa es su pasión pero no ha hecho un análisis como Dios manda en su vida perfecto genial no podría estar más de acuerdo de hecho pero yo creo que lo importante al final es demostrar que realmente te interesa y te apasiona algo y después a partir de ahí pues lo demás ya viene rodado y bueno Alexander pues darte las gracias porque realmente ha sido un placer estás invitado siempre que quieras venir pues a a tratar cualquier tipo de tema con nosotros y seguro que nos puedes enseñar muchas cosas más muchísima suerte pues con todos estos proyectos ahora al finalizar el MBA en todos los procesos en los que puedas estar gracias a vosotros un placer hablar con vosotros y oye que os vaya muy bien en este proyecto mucha suerte gracias a todos por escucharnos nos vemos en el próximo episodio que seguro que vamos a sacar pronto abrazo un abrazo un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos